Hola muchachos, un segundo tip a tener en cuenta es no enfocarse en el futuro. Recuerden que sobre él no tienen control y siempre estará presente la incertidumbre. Yo les recomiendo que puedan enfocarse en el presente y va en el presente. Para eso tenemos la respiración. Recuerden que el presente no está marcado por el pensamiento, el presente está marcado por la vivencia. Respiren y encuentren la tranquilidad en ustedes mismos.